En una sociedad donde estamos súper interconectados, va y resulta que es una época donde la gente de repente te deja de hablar y no te da ninguna explicación. Es el llamado ghosting, hacer como el fantasma. Sí, y se puede aplicar a ligues, a familiares o a amigos, sí, que de repente desaparecen y ya nunca más te contestan. Y tú te quedas con una cara de, ¿qué está pasando? ¿He hecho algo mal? Y te sientes muy mal porque de repente esa persona ya nunca más te contesta. Es como una guerra fría donde, da igual lo que tú digas, no hay respuesta. Bueno, normalmente esto suele ocurrir en personas que evitan el conflicto, que han tenido algún conflicto en su vida y no quieren enfrentarse a una conversación un poco difícil. Y de esta manera también dejan la puerta abierta a, bueno, si retornan, poder seguir la amistad o lo que sea contigo. Así que si te ha pasado, es normal que te sientas muy, muy mal. El ser humano está hecho para vivir en comunidad y en tribu y está en nuestro subconsciente que cuando dejas de estar en la tribu puedes incluso, bueno, pues que peligre tu vida porque no vas a tener alimentos. Y eso está en nuestro ADN. Por tanto, si te estás sintiendo muy mal, por favor, no te sientas culpable ni digas que intensa o que intenso o que exagerado porque es normal que te sientas mal porque había una persona en tu vida que estaba cortando y de repente ya no está. Lo segundo, quiero que entiendas, es que si este dolor permanece mucho tiempo, por favor, pide ayuda y ve a un terapeuta. Y lo tercero y más importante, porque te haya pasado una vez, no te tiene por qué volver a pasar. La vida está llena de obstáculos y de cosas que tenemos que aprender y muchas veces lo tenemos que aprender, bueno, pues de una manera que no es nada agradable. Pero hay un montón de gente con los brazos abiertos para quererte un montón. Así que entiendo que a lo mejor ahora tienes el corazón un poco roto y que te duele, pero atrévete a volver a empezar y a volver a intentar tener nuevos amigos, nuevos ligues o lo que tú estés buscando, ¿vale? Un besito fuerte, mucho ánimo y ya sabes, no es culpa tuya que la otra persona haya desaparecido, ¿vale? Si quieres más tips, trucos y estrategias de cómo mejorar tus relaciones y entenderlas mucho mejor, aquí en el link del perfil, apúntate porque te mando gratis todo esto. ¡Mucho amor! ¡Mucho amor!